Sí, efectivamente anoche, como ya entramos en el mes de marzo, deben abrir las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante y retomando una sana costumbre en el sentido de que, bueno, sea el intendente quien haga la apertura de las sesiones ordinarias tal cual lo ha hecho el presidente o el gobernador ante sus respectivas legislaturas. Así que, bueno, tuvimos la presencia del intendente. Básicamente fue un acto, o sea, fue una sesión protocolar, un acto sencillo con la entonación de las estrofas del himno nacional, el izamiento de la bandera y finalmente las palabras del intendente haciendo una especie de resumen de lo que va a ser o en lo que se va a centrar su gestión durante el presente año donde manifestó, bueno, que su gestión va a tener un fuerte contenido social, donde va a mantener a la tabla el orden económico, administrativo y financiero que se viene llevando a cabo, donde va a seguir y completar las obras provenientes de la gestión anterior, donde va a hacer alguna obra de infraestructura en lo que queda del año, como ya sabemos, como el tema de un desagüe que está todo para empezar o algunas cuadras más de cloacas, como él ya comentó en una nota anterior que ha tenido con ustedes, donde va a continuar con la política de vivienda que se viene desarrollando ya como una política de Estado, como es el PROMAVI, entre consideraciones generales y trazos gruesos de lo que su gestión. Bueno, lo acompaña a todo su equipo de gobierno, sus secretarios, sus directores, sus jefes de área, como una forma también de, bueno, mostrar al consejo quiénes son las personas a las que tenemos que recurrir en caso de necesitar información sobre la marcha de la gestión. Así que, bueno, en resumidas cuentas, eso fue la sesión de ayer, donde quedó inaugurado el periodo de sesiones ordinarias y a partir de ella, el martes que viene, ya sesionamos habitualmente hasta noviembre en forma regular. Doctor, si bien el Ejecutivo estuvo con toda la planta, digamos, de directorio y secretario, como decía, en lo que respecta a concejales, ¿estuvieron presentes las dos bancadas? Sí, sí, tuvo todo el consejo en pleno, todos los concejales de ambas bancadas, así que, bueno, como corresponde, gracias a Dios, bueno, se agradece la presencia de todos los concejales y aparte la presencia de los demás funcionarios y jefes de área, directores, secretarios, y bueno, el periodismo que pudo estar, en el caso de ustedes, bueno, que también, de cierta forma, han estado, entonces, bueno, el agradecimiento de mi parte como presidente del consejo, porque, indudablemente, que más allá de que las sesiones del consejo, todo el mundo sabe que son públicas, la gente no tiene la costumbre de concurrir, entonces, son los medios de prensa los que hacen de polia de transmisión de lo que sucede en el Consejo Deliberante para con la ciudadanía. Carlos, yo resumía hoy en la radio, precisamente, sobre hace años, y vos por ahí me vas a corregir, ¿no? Hace años que un intendente no hace una apertura legislativa, ¿o me equivoco? Sí, yo, de lo que recuerdo, bueno, cuando yo era concejal por la oposición en la época de Bruno Zambroni como intendente, salvo los dos últimos años de su gestión, anteriormente Bruno concurría, quizás no se hacía un acto tan protocolar como el que se hizo anoche, pero bueno, concurría y conversábamos sobre las proyecciones y los proyectos para ese año que el Departamento Ejecutivo tenía. En definitiva, bueno, esto sucedió por unas cuestiones de personalidad y de perfiles de cada intendente, o sea, no es una crítica hacia la borde, él tenía una personalidad distinta en la cual nunca se negó a tener un trato con el Consejo, pero bueno, no hacía la concurrencia personal, física, al momento del inicio de las sesiones. Que también, si vamos a analizarlo correctamente, no hay una ley específica que lo establece, es un uso y costumbre que hace a la institucionalidad y creo que hace bien a la democracia, pero en el ámbito local, hasta tanto no dictemos una carta orgánica y lo impongamos como norma y como de cumplimiento obligatorio, no lo es. Distinto es lo que pasa a nivel de la nación, que está el artículo 99 de la Constitución Nacional, que así lo establece, o bien en el caso de la provincia que es igual. De todo modo, es auspicioso porque, bueno, es la forma de tener contacto entre el Ejecutivo y el Legislativo en forma instantánea, digamos. Doctor, el otro tema tiene que ver y el hecho de que, bueno, si bien ustedes son mayorías por ser oficialismo, ¿qué creen que puede llegar a pasar en transcurso del año, bueno, en cuanto a la charla y seguramente la disidencia que tendrán con la oposición o no? Bueno, sí, indudablemente que con la oposición tenemos diferencias porque partimos de diferencias ideológicas bastante acentuadas, pero no obstante eso, como ya lo hemos practicado en algunas sesiones extraordinarias que hemos tenido y como es voluntad de mi parte y del resto de los concejales del oficialismo, es tener la posibilidad de una apertura al diálogo y de analizar todos los proyectos antes de aprobarlos. La verdad es que para nosotros sería muy fácil sacar cualquier proyecto porque al tener cinco concejales hasta mayoría agravada tenemos, con lo cual los proyectos que necesitan de cinco votos, en la medida que estemos de acuerdo con nosotros, saldrían casi sin discusión. Pero no es ese el espíritu, eso sí lo quiero dejar en claro a la población porque creo que independientemente del volumen político o mayor o menor que pueda tener la oposición debe ser respetada, las minorías deben ser respetadas por lo menos en el diálogo. Después, lógicamente, cada uno impondrá su criterio, pero la realidad es que es importante buscar consensos y buscar, y siempre una ordenanza que sale por unanimidad, no tiene reproche de ningún tipo a futuro. En eso me voy a empeñar, bueno, veremos si se logra o no se logra, pero en definitiva nunca puedo dar la garantía de que nunca la oposición se va a ver sorprendida con el tratamiento de un tema sin antes conocerlo o con un tratamiento de urgencia sin al menos haber tenido una conversación previa. Claro, se va siempre la discusión al tema. Exacto, sí, sí, porque lógicamente es un órgano deliberativo y, bueno, la palabra lo dice, hay que deliberar, hay que contraponer opiniones, hay que debatir. Bueno, después cada uno votará de acuerdo a sus pensamientos y se darán los resultados como se tengan que dar, pero tiene que ser producto previo de un debate y no de una imposición.